Cuando un hombre conoce a Dios marcha firme por la vida y si llega la caída se levanta y sigue la marcha Cuando un hombre conoce a Dios siempre lleva una sonrisa los problemas de la vida y no llegue pero no lo mata ¿Sabe por qué? Porque es que ha conocido al Señor en sus andanzas mi fiel se ha mantenido aunque ha derramado lágrimas cuando un hombre conoce a Dios no vuelve atrás por la nada Cuando un hombre conoce a Dios marcha firme por la vida y si llega la caída se levanta y sigue la marcha cuando un hombre conoce a Dios siempre lleva una sonrisa hasta la ayuda le brinda a todo alguien que la necesita Aleluya Porque es que ha conocido al Señor en sus andanzas y fiel se ha mantenido y fiel se ha mantenido aunque ha derramado lágrimas cuando un hombre conoce a Dios no vuelve atrás por nada no vuelve atrás por nada Aleluya porque es que ha conocido porque es que ha conocido al Señor en sus andanzas y fiel San Pedro se ha mantenido aunque ha derramado lágrimas y fiel se ha mantenido y fiel se ha mantenido esa mujer ese hombre aunque ha derramado lágrimas con un hombre conoce a Dios no vuelve atrás por nada ¡Ay no! No vuelve atrás por nada Apláudele al Señor en esta noche Apláudele fuerte, fuerte Apláudele fuerte, fuerte